Y Carlos Gaviria, como lo indican no solamente las encuestas, sino los seguidores del polo, será el candidato a la presidencia de Colombia. Este muy apreciado y respetado profesor, abogado, constitucionalista, ex magistrado y jefe máximo del polo democrático alternativo, después de una exitosa votación en las últimas elecciones, vuelve a someter su nombre a la candidatura o precandidatura de su colectividad. Doctor Gaviria, gracias por atendernos y mucha suerte en esta decisión que ha tomado. A ustedes muy amables por la llamada y por esa presentación tan generosa que han hecho. Doctor Gaviria, aquí siempre hemos abierto los micrófonos porque pensamos que el polo representa una válida y seria expresión, sobre todo organizada electoralmente de la oposición y de personas que a cambio de estar buscando por otras vías las soluciones a los problemas que vivimos los colombianos, las buscan dentro de la institucionalidad. Y con un profesor como usted a la cabeza, pues qué más garantía quisiera un partido político. Doctor Gaviria, la última vez que usted habló de candidatura en la controversia con Lucho Garzón, hace más de año y medio, usted dijo, mire, yo no voy a ser un problema, ni me voy a atravesar, ni me voy a abrazar a una candidatura. Es más, si quieren renuncio ya a esa candidatura. No quiero ser un obstáculo para la división del polo. Lucho Garzón se demoró un año y seis meses en confirmar públicamente lo que él estaba pensando desde hace un año y seis meses. Es que él no cabía en el polo por respetables razones. Doctor Gaviria, ¿qué tanto daño le hace al polo verles ahora divididos? Un sector del lado de Lucho Garzón y de Gustavo Petro y el otro sector con usted y quienes se quedan en el polo. Bueno, sin duda eso no es bueno para el partido. Pero son circunstancias con las que uno cuenta de antemano. Crear un partido político es una tarea titánica y mucho más si es un partido de izquierda democrática, un partido que confluye en muchas vertientes que han mantenido debates tradicionales y que luego se aunan en torno a un ideario, pero mantienen pendientes debates. Hay que hacer esfuerzos desmesurados para que el partido se mantenga. Por ejemplo, yo he aceptado esta precandidatura en función de ese propósito. Me parece que si la gente me pide, como lo solicitaron ayer miles de estudiantes, de campesinos, de intelectuales, de sindicalistas, etcétera, que nuevamente en arbol es la tarea, la bandera del partido, pues no puedo negarme. Hay que seguir para adelante. Esta es una etapa nueva en la construcción del partido y hay que tener fe en que en Colombia los partidos se consoliden. Yo pienso que la democracia moderna no se concibe sin partidos que sean los portadores de propuestas políticas diferentes para que la gente opte y que sepa de antemano que no es lo mismo que gane un candidato o que gane un partido a que gane otro. Nos estamos esforzando en eso. Eso creo yo que contribuye de manera significativa a institucionalizar, porque la institucionalidad comporta eso, la existencia de partidos de gobierno y partidos de oposición que de manera civilizada se disputen la supremacía dentro de un escenario democrático. Doctor Gaviria, después del proceso electoral que usted vivió, usted dijo por todas partes, no voy a ser candidato, no voy a ser candidato, no voy a ser candidato, lo repitía en todos lados, decía que no iba a ser obstáculo en el partido y finalmente va a ser candidato. ¿Eso no le resta autoridad a usted y al polo para decirle al presidente que no sea candidato? Bueno, yo no creo. Es decir, sé con certeza que muchas personas, digamos, que confunden el empaque con el contenido, porque es fácil entonces decir, usted no es reeleccionista y va a aceptar y sin embargo censura al presidente que es reeleccionista. Fíjese que la diferencia es bastante grande. Yo no he propuesto la reforma de ninguna norma para que me beneficie y pueda yo ser precandidato o candidato del polo, en absoluto. Mi renuencia ha sido constante, pero esa renuencia estuvo siempre acompañada de una reflexión que no podía ser menos que necesaria. Y era esta. Mis deseos no van en el sentido de emprender una nueva candidatura. Me gusta la renovación de los partidos, me gusta que haya nuevos liderazgos, pero lo que sí no puedo es eludir responsabilidad. Si el partido me dice, usted sigue siendo una persona importante en esta etapa de construcción, acepte esa candidatura, pues yo la acepto. Es un sacrificio, sin duda. Me corresponde aceptarlo, porque yo he dicho, las responsabilidades no pueden declinarse. Y si esa responsabilidad me la atribuye el partido, yo lo dije al terminar mi discurso en la inauguración del Congreso del Polo, quisiera ser simple militante, militante raso, pero no puedo eludir responsabilidades que el partido me atribuya. Y si me atribuye ahora esa responsabilidad, pues debo asumirla. Además, doctor Gaviria, pues hay que ser muy sinceros con la opinión pública. Cuando se entra al juego político, se juega con esos escenarios. No hay político que no haya dicho que no y que después termine diciendo que sí. Eso hace parte del juego, de los cálculos, de las aproximaciones de los distintos grupos, pero que, pues naturalmente, está en la libertad y en la conciencia de cada persona. Esto quiere decir, entonces, que para usted ser precandidato, usted deja de ser jefe del partido. Desde luego. Me parece que eso es lo lógico, que eso es lo pertinente. El lunes seguramente habrá, se habrá cerrado ya la inscripción de candidatos del Polo. Sabremos cuál es la nueva situación y desde luego que pondré a disposición del comité ejecutivo del partido mi retiro de la presidencia. Doctor Gaviria, como se dice, sí, como decimos, la política es dinámica, pero sí sorprende algo. Es que, ¿dónde queda la coherencia? Porque se esperaba que el Polo y sus directivas fueran una manera diferente de hacer política y no el tipo de política que se ha hecho siempre donde decir no es decir al final sí. Bueno, sabe que esa reflexión suya no puedo compartirla porque en realidad pues no puedo hacer esfuerzos desmesurados para que crean que era veraz mi afirmación de que no aspiraba a ser candidato. No solo era veraz en ese momento, sino que la sigue siendo ahora. Ese no es mi deseo. Mi deseo era volver a mi vida académica, a mis libros, a mi vida familiar y desde luego participar como soldado raso en la política y dentro del partido que contribuía a crear. y dentro del partido